es muy temprano acá en mi casa solamente puedo grabar vídeos en la mañana porque en la tarde los vecinos se ponen un poco hiperactivos y no me dejan grabar nada ayer me parece súper temprano a grabar y qué pasó el clima conspiró y se nubló todo y parecía de noche y no se veía nada frente a la cámara así que hoy me tocó pararme temprano de nuevo y no tiene idea cuánto sueño tengo pero bueno vamos a la reseña el libro del que les hablaré hoy es de la sombra del viento de carlos rizzafón la sombra del viento de carlos rizzafón este gran gran autor español es la primera entrega de una serie de libros denominada el cementerio de libros olvidados también la primera novela de esa fue escrita para un público adulto esta novela se convirtió en un best seller cuando vendió alcanzó la cifra de 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo esta novela ha sido traducida en 36 idiomas distintos y en la crítica la ha catalogado como una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos de la literatura la sombra del viento ambientada en la primera mitad del siglo 20 en una novela llena de amor misterio suspense e historia pero ya hasta el lado ya 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 vamos a lo que trata esta novela como ya lo dije la sombra del viento es la primera entrega de una serie de novelas en realidad son cuatro novelas que conforman el cementerio de los libros olvidados de estas cuatro novelas ya las primeras tres han sido publicadas cuáles son la sombra del viento el juego del ángel y el prisionero del cielo cada uno de estos libros es autoconclusivo esto que quiere decir que es una historia por separado el segundo otra historia por separado y el tercero también y se unen por pequeños hilos eso quiere decir que puedo traer la reseña de los primeros tres libros al canal tranquilamente sin necesidad de hacer algún spoiler la arquitectura de este libro es algo que nunca había visto en realidad es algo magnífico porque el libro tiene sus tramas principales que ponen esto y eso bien esos tramas a su vez tienen subtramas de este tema va a ser estos cuatro de este tema va a ser estos cuatro y esos subtramas a la vez tienen otros subtramas o sea que me estás contando la narrativa de él es magnifica porque a pesar de ser tanto y tanto y tanto no te enredas no te complicas la vida leyendo esto en un momento te vas a perder y vean o sea la letra es adecuada moderada o sea el libro es un poco largo pero no se siente largo no se siente pesado no se siente incómodo de leer es magnífico no tengo idea cómo zafón logra hacer esto pero su descripción de escenas góticas son magníficas envidiables y eficaces ya que ninguna se ve forzada no hay necesidad de estar en el siglo 18 para poder apreciar algo de literatura gótica ya que con este libro me he dado cuenta y según he leído varios lo han hecho la literatura gótica aún no está muerta la historia nos habla sobre nuestro personaje principal obviamente llamado daniel daniel es conducido por su padre a un misterioso sitio llamado el cementerio de los libros olvidados el cual es por si se lo preguntan un cementerio de libros allí daniel encontrará un libro que está maldito y este libro cambiará el curso de su vida poniéndolo cada vez más en peligro y así o lo obligará literalmente lo obligará a desempolvar los secretos que tiene la ciudad de barcelona su crítica social ya que está en la primera mitad del siglo 20 en los años 50 es magnífica una ambientación perfecta de escenas góticas y de paisajes la cual jamás has visto pero la manera en que te lo describe zafón suena como si un sitio de la infancia al que volvieras a ir tiene una lista muy memorable de personajes tanto como los que pertenecen a la historia principal como los que pertenecen a las subtramas y los que pertenecen a las subtramas de las subtramas todos son geniales sus altos sus bajos su historia su manera de ser es cada una muy diferente que incluso puedes olvidar el nombre pero no vas a olvidar quiénes son o que decían o que hacían en el libro su narrativa ligera también me encantó y ésta ha sido una de las cosas de las cuales admire a este libro como mi libro favorito si lo estoy diciendo es mi libro favorito aquí y ahora y admire a este autor al principio yo no tenía esta edición de la sombra del viento les conté de que había comprado una edición en la sombra del viento en el book haul de diciembre que en realidad esto lo compré en enero y es que yo tenía una edición de tapa blanda portada está blanco y negro con letras azules en grande edición planeta pero un día para comprar el juego del ángel y vi esta edición de bolsillo tapadora que si le quitamos la sobrecubierta queda en este bonito negro y me encantó además que cuando abres esto queda así pues ustedes me dirán cuál preferían le vendí la edición tapa blanda a un amigo en fin la sombra del viento es el primer libro y magnífico libro del cementerio de libros olvidados el cual estaré haciendo reseña de esta saga o serie de libros acá y los mantendré informados sobre todo ello porque de verdad me gustaría que leyeran este libro porque es magnífico y eso es todo por hoy no sé qué más decir es que decir algo más sería dañar la historia y la historia tiene mucho mucho que contar así que eso yo soy escuchen rock y recuerden que esto solamente es mi opinión de un libro y que ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran y los que se le vengan gana acá abajo en la caja de los comentarios díganme si ya lo han leído si lo planean leer o si los convencí díganme que los convencí por favor y yo les estaré respondiendo acá no olviden que nos vemos en otro vídeo soy escucha un rock eso ya lo dije y nos vemos pronto